En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. La verdad, particularmente visitando esta obra, que por fin empezó sobre todo para la vida de los vecinos del barrio Malvinas 1, que desde hace casi 18 años estaban esperando el asfalto. Hace unos meses tuve una reunión en el playón del colegio, acá de la Escuela 13, donde me reuní con los vecinos a pedido del señor Intendente, porque realmente tenían un malestar general por el estado en que estaba el barrio. Vinimos, hablamos con ellos, ya estaba planificada esta obra, el Intendente decidió hacerlo con fondos municipales cuando surgió un inconveniente de otros fondos que se estaban esperando. Y en ese momento, que ya no ha pasado más de tres meses, vinimos, hablamos con los vecinos y les dijimos que en breve se iba a comenzar la obra. Por supuesto, en ese momento todos te miran como diciendo, bueno, ojalá que esto en algún momento suceda. Y hoy estamos acá, donde ya prácticamente hay una cuadra hecha de hormigón, donde, como recién dijo el ingeniero Agostinelli, se van a asfaltar más de 20 cuadras. Un barrio que ha simbolizado lo que es la no conclusión de lo que correspondía, como sucede acá en la calle Sierra, donde la mitad está asfaltada, porque pertenece a un barrio y la otra mitad no, porque es entre el 1 y el 2. Entonces, contenta, pero no más que los vecinos que son quienes van a poder disfrutar de este hormigón y de este cambio en la calidad de vida que les va a generar poder tener todo su barrio en condiciones, ya sin importarle demasiado si llueve mucho o no para poder ingresar a sus casas. Recién visitamos a un vecino, Ricardo, con el intendente, y lo que él le explicaba es que le da la posibilidad de ya saber que este barrio no va a necesitar más al regador, que el regador va a poder estar destinado a otro barrio donde todavía no ha llegado la obra de asfalto, y eso hace que se puedan ir cerrando círculos, guanillos, en nuestra ciudad de asfalto, que ya, como venimos diciendo, lo mismo que dijimos cuando estuvimos en la Josefa, cambia la calidad de vida de los vecinos. Completamente, porque la verdad que no es nada práctico vivir con la tierra en la puerta de la casa.